Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que responderé a la pregunta de cuál es mi opinión acerca de las rutinas full body. Para ello no me voy a meter en las demás tipos de rutina, la wader, la torso-pierna, empuje-tirón, porque si no se extendería demasiado y vamos a centrarnos en lo que vamos a centrarnos. Full body, ¿cuándo usaría yo full body? Full body solo lo usaría si trabajo en torno a 2-3 días a la semana. ¿Por qué? Porque es la mayor frecuencia que yo le daría a un músculo. Yo no le daría más de frecuencia 3 normalmente a un músculo, a no ser que lo que quiera es sorprenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? El pectoral, la espalda, las piernas son músculos muy grandes que se van a recuperar a las 72 horas. Si hacemos cálculos 4 veces a la semana, si lo que buscamos es tamaño, no tiene ningún sentido, no vamos a recuperarlo. Y lo que buscamos es fuerza, evidentemente podríamos trabajarlo todos los días si hiciéramos el máximo volumen recuperable. Pero si lo que queremos es una ganancia de hipertrofia estética, lo ideal sería, aparte de que lo ideal sería entrenar más, 3 veces a la semana, 2, solo se podría realizar con un full body, no tiene ningún sentido trabajar de otra manera. O sea, si no, darle frecuencia a uno al músculo no tiene ningún sentido. Eso es como estudiar una vez a la semana inglés. No vas a mejorar nada. Al final, si estás estudiando lunes, estudias hasta el próximo lunes, no vas a mejorar nada. La asimilación no se te va a quedar, hay que darle frecuencia. Al final eso es un tema de frecuencia. Básicamente yo usaría la full body para lo que he comentado, gente que entrena 2, 3 veces a la semana, sobre todo gente que quiere entrenar de forma funcional. Evidentemente entrenando 2 veces a la semana tampoco podemos esperar unos resultados increíbles, pero sí ser más funcionales, estar más sano, un tema de mantenimiento, un tema de salud general. Y sobre todo lo usaría para la gente que lo que quiere es reducir su grasa corporal. ¿Con qué me refiero a esto? Prefiero hacer un circuito full body que dedicarme a hacer cardio en la elíptica, en la cinta en donde hagas cardio durante una hora. No solo para mí, o sea, se ha demostrado que el ejercicio de pesas quema muchísimo más grasa porque acelera el metabolismo muchísimo más tiempo que el trabajo cardiovascular. El trabajo cardiovascular está muy bien para un tema de trabajo del corazón, un tema de mejora de la resistencia, pero si lo que queremos es perder grasa, ya se ha demostrado que lo que más grasa pierde, lo que más nos acelera el metabolismo es el trabajo con pesas. Por lo tanto, esa es la opción que deberíamos elegir. ¿Cómo orientaríamos esto? Lo orientaríamos a aumentar el estrés metabólico. Mediante una rutina full body que puede consistir, por ejemplo, en un trabajo de piernas un día con dos ejercicios de empuje de torso y un ejercicio de tirón de torso. Otro día, dos ejercicios de pierna con un ejercicio de tirón de torso y un ejercicio de empuje de torso. Y el otro día, el tercer día, dos ejercicios de tirón de torso, uno de empuje de torso y uno de piernas. ¿Por qué lo hago así? A mí me gusta mucho trabajar con predominancia. Si voy a elegir cuatro ejercicios, pues un día vamos a cargar más las piernas, otro día vamos a cargar más la musculatura implicada en el tirón, en la parte del torso, y otro día trabajaríamos más la musculatura implicada en el empuje que se encuentra en el torso, ¿vale? No tiene ningún sentido hacer todo exactamente todos los días igual, así variamos. ¿Qué es lo que podemos hacer si lo que queremos también es perder grasa? Eso, imaginemos, si estamos hablando de circuitos, de entorno a 10-15 repeticiones, 4 vueltas de cada ejercicio, y entre medias un descanso de 30 segundos, que sería un descanso activo. ¿Un descanso activo de qué manera? Pues si lo que buscamos es estresar más el metabolismo, acelerarlo, realizar el mayor gasto calórico, podríamos meter ejercicios cardiovasculares en el descanso. Por ejemplo, hacemos 10 flexiones, 10 flexiones, seguidas de medio minuto haciendo comba, seguidas de 10 remos, seguidos de 30 segundos haciendo comba. Vamos, que la idea sería hacer un ejercicio y hacer una cardiovascular. Puede ser comba, a mí me gusta mucho la comba, por eso elijo ese siempre. Puede ser step, puede ser correr, puede ser elíptica, cinta, no tiene mucho sentido encenderla para 30 segundos. Pero vamos, step, correr, cualquier cosa que se os ocurra. Y cuando estamos hablando de que venimos previo a una tirada de pierna, podríamos elegir hacer un ejercicio de abdomen. La cosa es estar los 30, los 20 minutos que estemos entrenando en circuito, realizarlos con el mayor tiempo de activación. No vale para nada, un circuito no hay descanso, si hay descanso ya no se considera un circuito. Podemos descansar entre vueltas, vale, pues a lo mejor cuando hemos realizado los 4 ejercicios, descansar un minuto, minuto y medio, descanso pasivo, totalmente sentado o andando, lo que queramos. La cosa es esa, si lo que queremos trabajar es full body, es simplemente porque vamos a entrenar 2-3 veces a la semana. Yo no le veo mucho sentido hacerlo cuando estamos trabajando más. Sí que veo sentido, por ejemplo, si vamos a trabajar 4, 5, 6 días, en realizar una torso-pierna o un empuje-tirón, aunque yo entre esas dos me quedaría con la torso-pierna. La wader, está bien, está bien, pero no es lo mejor. O sea, la puedes realizar, es como todo. A mí me gusta mucho, varía, yo te puedo estar haciendo un mes de haciendo circuitos, como te puedo estar haciendo un mes, haciendo otro torso-pierna, te puedo estar otro mes... A mí me gusta mucho variar, yo no tengo un objetivo fijo, me gusta ser lo más funcional posible. Tocando este tema, si lo que buscamos es la funcionalidad, las rutinas full body también están muy bien, pero tenemos que tener mucho cuidado con el concepto que he dicho antes del máximo volumen acumulable, o sea, recuperable, perdona. Porque al final, si lo que estamos haciendo es una full body todos los días y estresamos el sistema nervioso central una barbaridad, creamos muchísima fatiga, no nos va a servir, no nos vamos a recuperar. El problema es que luego hay gente que puede hacerte, por ejemplo, 5x5 en sentabilla, 5x5 en press de banca, 5x5 en dominada. Eso está muy bien, pero el sistema nervioso central lo has destrozado. Si lo has hecho al límite, que no deberíamos hacerlo, deberíamos guardar unas cuantas repeticiones. Entonces, debemos realizarlo y debemos adecuarlo, el tipo de entrenamiento, en este caso el full body, a nuestra recuperación. Yo os puedo decir, por ejemplo, que para mí lo ideal es realizar 30 series de pectoral, empuje a la semana, para otra persona pueden ser 40 y para otra persona pueden ser 15. Y al final cada persona es un mundo, cada persona se ha recuperado de una manera. A lo mejor tú puedes hacer un full body 6 veces a la semana y recuperarte. O a lo mejor deberíamos ver si es suficientemente intenso lo que estás haciendo. Evidentemente, con una intensidad baja, todo el mundo puede aguantar un entrenamiento full body 7 días a la semana. Pero es que con una intensidad baja todo el mundo puede entrenar hasta 4 veces al día. Entonces, si damos una intensidad alta, que a mí me gusta hacer intensidad, me gusta más la intensidad que el volumen. Yo prefiero ir a un entrenamiento y hacer 10 series, pero saber que lo he hecho lo mayor de intensidad posible y recuperarme y a los 2 días volver a hacerlo, que realizar un volumen basura, que me pueda tirar ahí 4 horas entrenando y tal, esperar una semana porque no pueda andar. O sea, yo creo que en el equilibrio está la razón. Yo, después de entrenamiento de piernas, no me gusta no tener agujetas, me gusta al día siguiente tenerlas un tanto cargadas. Si lo que estoy buscando es hipertrofia, si lo que estoy buscando es fuerza y tengo las piernas cargadas, es un problema. Me gusta tenerla cargada. Si al día siguiente no tengo nada y no tengo nada en toda la semana, o si tengo una agujeta de una semana y media, vamos a ver, algo está haciendo mal. O tengo muy poca intensidad o tengo demasiada intensidad y estoy fatigándome demasiado. Entonces la opinión es clara, full body para 3-2 días. Si trabajamos más de 3-2 días utilizaría yo una torso-pierna. Y si trabajásemos 7, yo actualmente estoy intentando trabajar 6 con una torso-pierna. Si trabajase 7, mejor no me recuperaba. Entonces habría que orientar el torso-pierna de otra manera. Yo sé, empuje de torso, tirón de torso otro día, pierna otro día y repetimos. Esa es mi opinión. Luego habrá otras, habrá gente que te diga, no, si yo trabajo full body 7 días a la semana, te hago un peso muerto, te hago unas sentadillas, una dominada y un press de banca todos los días a 5x5, a 10x10. Bueno, ya no sé tus condiciones, cómo te recuperas. Al final eso es un juego de recuperación. No vale para nada hacer mucho si no lo recuperas. Entonces eso es lo importante. Lo importante es cómo te recuperes. Que luego hay gente que dice que hace 10x10 de 4 ejercicios. Bueno, también hay que verlo, hay que ver a qué intensidad lo ha hecho. O sea, yo 10x10 con 20 kilos en sentadilla, pues no estoy haciendo nada. Sin embargo, hazte 10x10 con 100 kilos en sentadilla, con descansos de un minuto, y a lo mejor ya sí que me reviento bastante. Entonces el 10x10, esto es como todo. Hay mucha gente que te habla de, no, yo me tiro 3 horas en el gimnasio. Pues debes hablar mucho, debes descansar mucho, porque 3 horas en el gimnasio con un descanso de 2 minutos dan para muchísimas series. ¿Eso lo puedes recuperar? Si lo puedes recuperar, hazlo. O sea, yo estoy de acuerdo en hacer todo lo posible que luego puedas recuperar. Si luego te perjudican el siguiente entrenamiento, no tiene ningún sentido. Entonces, conclusión. Full body, perfecto. Para gente que entrene 3 o 2 días a la semana. Para más días ya usaría una torso-pierna. Gente que quiera ser más funcional, en plan de trepar, saltar, correr. Full body está bien para realizar todas las vidas en la semana. Lo que he dicho. Si ves que te recuperas, si al día siguiente ves que estás limitado, yo usaría más predominancia. Un día más predominancia de pierna, otro día más predominancia de empuje, otro día más predominancia de tirón en el torso. Al final, cada uno tiene que adaptarse. Yo no te puedo decir una programación que sea adecuada a todo el mundo, porque todo el mundo es diferente y tenemos que seguir el principio de individualización. Una cosa que no he recalcado es full body y lo usaría ejercicios compuestos. Hay gente que te dice full body, con bíceps, tríceps, lateral, vamos a ver. Ejercicios compuestos. Ejercicios que involucren muchísimos músculos porque estamos buscando eficacia. No vale para nada hacer cuatro ejercicios cuando puedes hacer lo mismo en uno. Yo por eso, por ejemplo, no hago cool de bíceps. Si hago cool de bíceps, hago pullover y hago extensión de hombros, si hago dominadas, no hago lo mismo. Por lo tanto, vamos a hacer dominadas y nos ahorramos tiempo. Y en vez de hacer cuatro series de esos tres ejercicios, vamos a hacer doce dominadas y he hecho el triple de lo que iba a hacer. Entonces, full body wide, para gente que entrene dos o tres días, o quiera un trabajo más funcional, o esté en una pérdida de grasa, que lo que quiera es frenar el metabolismo, quiera crear un estrés metabólico, está guay. Pero para ganar hipertrofia, ganar fuerza full body, ya ahí tendría otras programaciones mejores, otros sistemas de entrenamiento que para mí serían más eficaces. Eso ha sido todo. Espero que haya aclarado las dudas, o al menos haya resaltado mi opinión, que es de lo que se trataba. A mí me pidió mi opinión y esta es mi opinión. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Pasadlo bien, entrenad fuerte y a cuidarse. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!